hola gente bienvenidos a corto clic hoy voy a hacer una prueba a esta máquina la matebook x pro y la voy a hacer con edición de fotografía así que vamos a concentrarnos haciéndole varias pruebitas y ver qué tal se mueve esta máquina editando foto bueno vámonos de una vez con la prueba ok primero que todo vámonos con la parte de ver qué tiene la máquina por dentro ver un poco sus especificaciones técnicas y voy a accesar acá en el about tiene un procesador intel core i7 verdad tiene instalado de ram 16 gigas y tiene el windows 10 home también vamos a vernos acá en ese device manager para ver qué tarjeta de vídeo tiene si vámonos a ir acá donde dice display adapters y tiene un intel hd en la tarjeta gráfica y en la tarjeta de vídeo tiene una nvidia geforce mx 250 que vamos a probarla hoy en la parte de fotografía si quieren ver el vídeo completo de el review que le hice donde vienen las especificaciones técnicas completas pueden verlo y lo va a dejar en la descripción de el vídeo para que vayan y lo busquen quiero contarles que hice unas fotografías para mi hijo que está cumpliendo un año y las tomé con mi cámara profesional y las pasé al teléfono directamente con una aplicación que tiene canon entonces las fotografías que vamos a pasar del teléfono a la computadora están en crudo en su formato raw el formato pesado y vamos a pasarlas del teléfono a la computadora por medio del huawei share que es una de las cosas que más me gustan que no tengo que utilizar cables sino que vamos a utilizar el software que trae el teléfono que en este caso es el p40 pro y la máquina verdad que trae la opción para poder usar esta esta aplicación huawei share o esta opción que trae el teléfono y la compu para no tener que usar cables es un éxito y lo único que hay que hacer es prácticamente meternos al teléfono accesar la parte de notificaciones digamos y nada más hay que tener encendido el huawei share y también el nfc muy importante para que la computadora pueda leer la máquina y simplemente tenemos que acercar el teléfono acá donde está el logo de huawei share y como por arte de magia ya nos aparece el teléfono en la computadora y vamos a dejarlo acá mismo ya no vamos a necesitar más el teléfono entonces lo dejamos a un lado y el resto lo vamos a hacer desde la computadora yo le adapté un mouse y un teclado a la computadora para tener un poquito más de comodidad y no tener que estar aquí con las manos arriba pero recuerden que el teclado es riquísimo la verdad y tiene un teclado retroiluminado eso es algo muy bueno en ocasiones de poca luz y tomando en cuenta que tenemos este este teclado retroiluminado y el trackpad que es un trackpad la verdad es que es uno de los mejores que he probado me ha gustado muchísimo el trackpad de este de esta computadora pero bueno en fin vámonos de una vez a las fotografías que vámonos a ver acá a la galería como pueden ver estoy accesando mi teléfono y vamos a dejar presionado y escoger las fotografías estas son fotografías en raw como les dije y vamos a pasarlas a esta carpeta que dice fotos nada más dice drag and drop entonces vamos a draguearlas y las vamos a pasar acá y como pueden ver ya pasé cinco fotografías súper sencillo de hacerlo y no duré prácticamente nada fueron creo que dos segundos o tres segundos lo más y ya tengo las fotografías para poder editarlas en la computadora y eso es un éxito recuerden que éste que esta pantalla es una pantalla táctil entonces voy a darle minimizar a la pantalla y podemos accesar acá las fotos pueden verlo con nuestro dedo lo que voy a hacer es accesar al lightroom que ese es el programa que yo utilizo para editar ciertas fotografías vamos a teclear aquí lightroom aquí está el lightroom de adobe muy bien y vamos a ir de una vez en realidad acceso rápido lo vi que acceso bastante rápido el programa vamos a importar las fotografías al programa fotos seleccionar el folder y acá las tenemos vamos a darle importar muy bien estoy viendo que se estaba moviendo rápido la computadora eso es algo que me gusta y podemos ver de una vez acá en el develop la fotografía que vamos a editar o que queremos editar acá vemos a mi muñequito y apliquemosle algo aquí rápidamente nada más para ver si hacen cambios inmediatos y aquí estamos viendo los previos de algunos presets de algunos presets que trae el lightroom super sencillo y acá mismo podemos basarnos para editar el resto entonces voy a darle click a esta para comenzar a editar acá vamos a quitarle highlights los highlights se los quito del todo voy a subirle un poquito la exposición voy a ponerle un tonito un poquito más frío vamos a ponerle un poquito más de tinte saturación vamos a saturarlo un poquitito qué más vamos a ver los negros voy a quitarle más bien un poquito quiero dejarlo un poquito más más lavadita la imagen y vamos aquí donde dice detalle me parece que el detalle está bien parece que está bien ok aquí aquí poder un pequeño lag que me parece que es normal con una fotografía tan grande aún así me parece que está haciendo un trabajo genial a la hora de manejar el zoom super rápido y no se pega eso me gusta metámosle 10 10 de aquí vamos a ponerle 50 5 3 ahí está bien 50 ahí mejoró un poquitico más me parece que está bien y qué más podemos hacerle podemos meterle un poquitito de viñet a este tipo de fotos de niños a mí me encanta manejarles un poquito el viñet aquí metámosle un poquito los rojos para que se le vean los labiositos rojitos como son vamos a ver el verde los azules es el agua azules un poquitico más la piel me parece que está bien ahí no me parece mal esos tonos que podemos ver acá que parecen como si estuviéramos en otoño en otro país aquí estamos en Costa Rica y se ve totalmente verde acá podemos ver por ejemplo el antes y el después que totalmente se nota la diferencia de colores y acá podemos también ir viendo la diferencia en los tonos de piel la diferencia en la fotografía por completo y estoy viendo que maneja bastante rápido este tipo de cosas para poder ver el antes y el después me gusta mucho la verdad y creo que este es un retrato bonito que le hice a mi bebé y me parece que maneja bastante bien la velocidad vamos a copiar los settings de esta foto para poder pegársela a las otras a ver ok aquí podemos ver que esa quedó bastante bien veamos el antes y el después se quedó super chiva me gusta mucho antes y el después y vamos con esta otra foto vamos a pegarle los mismos settings aquí podemos hacerle un pequeño crop para que se vea quitarle un poquito de techo porque me parece que si tenía mucho techo entonces aquí voy a dejarle un poquito de aire a la derecha así me encanta la foto y podemos ver la calidad de detalle vamos a ver esta otra es el rostro vamos a pegarle los settings y como ven de hecho se ve bastante vintage la foto aquí voy a quitarle exposición podemos agregarle un poquito al ojo tal vez porque ustedes saben que en la fotografía uno toma la foto y como uno lo toma en crudo uno puede hacerle este tipo de cambios acá lo que voy a hacer es ensanchar un poquito el iris del ojo para que se le vea el color real que no se vea oscuro como quedó en el crudo aquí lo voy a subir un poquito la exposición para que se le vea un poquito un poquito más el tono de los ojos y a esta última vamos a hacerle también el paste de los settings siento que a la hora de editar la verdad es que está bastante rápido cuando estoy pasando las imágenes si hay como tal vez un segundo de diferencia al pasar las imágenes no se pasan tan rápido pero bueno son fotografías de muy muy alta calidad de muchos pixeles entonces es lógico verdad aún así me parece que esta máquina hace un buen trabajo y creo que podemos utilizarla perfectamente para editar fotografía profesional inclusive vamos a exportarlas para llevarlas a nuestro teléfono ya como como final verdad utilizando el Huawei Share vamos a exportar acá y le damos exportar está exportando 5 fotografías en alta resolución de una Canon y vamos a ver qué tal cuánto dura exportando ok duró alrededor de unos 20 segundos me parece duró como 20 segundos exportando nada mal para la calidad de fotografías verdad vamos a verlas acá en full calidad y se ven excelentes y como les dije anteriormente vamos a abrir el el Huawei Share acá lo tengo lo tenía minimizado y como ustedes pueden ver es súper sencillo vamos a pasarlas de un lado a otro o sea como si estuviéramos pasándolas a otro folder eso es lo que me encanta del Huawei Share que es una de las cosas chivas de esta computadora y nada más vamos a seleccionarlas y las pasamos voilà ya no duró ni un segundo pasándose y esto es impresionante nos vamos acá donde dicen todas las fotos y ya las podemos accesar acá vámonos al teléfono para que lo puedan ver también como pueden ver acá están las fotografías las podemos ver en pantalla y también en el teléfono esto está chivísima la verdad es que me encantó utilizar esta computadora con el Huawei Share en fin creo que esta máquina se ha movido bastante bien a pesar de que estoy usando un software profesional también de que estoy usando imágenes profesionales con muy alta calidad y que son bastante pesadas entonces a pesar de todo eso creo que hizo un muy buen trabajo este esta MateBook X Pro y para el que quiera ver el review completo por supuesto voy a dejarles el link en la descripción de este video para que vean sus especificaciones completas y ver que más se puede hacer con esta máquina bueno gente eso fue todo por hoy muchísimas gracias y nos vemos en la próxima pura vida chao chao